Y acompañamos con las palmas arriba. Vamos que se sienten, que se escuchen. Lo nuestro es primero, la marinera señores. Mañana estamos en Huanchaco, allá vamos, Huanchaco mañana. Siete de la noche mañana. Nuevamente aquí en la Plaza de Armas mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a la Policía Nacional de la Plaza de Armas. Voy a preguntar por aquí a ver qué les parece la marinera a Dani. Listo. ¿Qué hace por el monumento, por favor? Y ponen los aplausos para nuestra marinera. Que se escuchen esos aplausos. Que lleguen a escucharse lo más fuerte posible. Nuestros hijos me encuentren en el monumento. ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá!